Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor que esté con ustedes. Y con tu Espíritu pongamos en la mesa de la altar nuestros gozos y esperanzas, nuestras angustias, nuestros anhelos y deseos. Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios y damos perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Padre bondad, que por la gracia de la adopción, nos ha hecho hijos de la luz, concedos vivir fuera, de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Amós Así dice el Señor A Israel, por tres delitos y por el cuarto, no le perdonaré, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, revuelcan en el polvo al desvalido y tuercen el proceso del indigente. Padre e hijo van juntos a una mujer, profanando mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza junto a cualquier altar. Beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí a los amorreos al llegar ellos. Eran altos como cedros, fuertes como encinas. Destruí arriba el fruto, abajo la raíz. Yo os saqué de Egipto. Os conduje por el desierto cuarenta años para que conquistarais el país amorreo. Pues mirad, yo os aplastaré en el suelo como un carro cargado de gavillas. El más veloz no logrará huir. El más fuerte no sacará fuerzas. El soldado no salvará la vida. El arquero no resistirá. El más ágil no se salvará. El jinete no salvará la vida. El más valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. ¡Atención a los que olvidáis a Dios! ¡Atención a los que olvidáis a Dios! ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. ¡Atención a los que olvidáis a Dios! Cuando ves un ladrón, corres con él. Te mezclas con los adúlteros. Sueltas tu lengua para el mal. Tu boca hulde el engaño. ¡Atención a los que olvidáis a Dios! ¡Atención a los que olvidáis a Dios! Atención a los que olvidáis a Dios. No sea que os destroza sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¡Atención a los que olvidáis a Dios! ¡Atención a los que olvidáis a Dios! Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús, que los rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde arreglinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó, Tú sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos todos y hermanas que nos acompañan en esta celebración. Durante esta mañana hemos tenido esa hermosa reflexión que nos hace elevar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu en esa confianza, esperanza y promesa del Señor. Y en medio de las realidades en que vivimos, y aquellas palabras de Jesús, vengan a mí, los que están cansados y agobiados, yo les aliviaré. Y estas palabras que hoy vemos en el Evangelio, viendo Jesús, la muchedumbre que les rodeaba, en medio de esa muchedumbre que les rodeaba, estaba expresada, toda la realidad humana, las angustias, las esperanzas, la desesperanza, en fin, todo lo que envuelve al ser humano, y sobre todo en aquella realidad en la que Jesús le toca desempeñar su tarea y su misión. Y se le acercan a Jesús y lo hace un escriba, Maestro, te seguiré a donde vayas. Y lo que Jesús le ofrece no le daba ninguna garantía en nada material. Y les pone, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre, no está apoyado en ninguna de esas realidades humanas. No tiene ni siquiera donde reclinar la cabeza. El ser humano se apoya y centra su vida en una dimensión terrenal, material, humana, y deja de trascender a esta realidad que es lo que lleva a dar la respuesta más profunda a las necesidades del ser humano que no se satisface ni se complace, sino que queda siempre insatisfecho ante las realidades materiales y humanas. Y Jesús cuando habla de esta realidad le lleva a no buscar la respuesta a sus necesidades solo en esa dimensión terrenal y humana. Y la invitación a seguirle, un seguimiento que no está apoyado en la búsqueda de asuntos terrenales y temporales, sino en aquello que da realmente la vida en abundancia. Por eso nosotros celebrar esta reunión, este encuentro en la que presentamos ante el altar nuestros gozos y esperanza, nuestra alegría, nuestro trabajo, los resultados de todo el quehacer pastoral, pero también las limitaciones que tenemos la presentamos hoy frente al altar del Señor para que sea Él el que vaya conduciendo nuestras faenas, nuestro trabajo, nuestra dedicación, cada una de las iniciativas de servicio, de evangelización, de práctica, de la caridad, los espacios en el que ponemos en práctica las enseñanzas y las instrucciones del mismo Señor en su palabra que nos invita a amarle a Él, amando también toda esta realidad que nos envuelve. Que el Señor cada día nos dé siempre esa guía, esa fuerza, esa luz, esa gracia para encaminar los pasos del pueblo cristiano hacia la respuesta que Dios quiere de cada uno. que podamos cada día encaminar todo nuestro ser, todo nuestro corazón a la escucha de Dios, de su palabra y obedecer a sus mandatos. Amén. Presentamos al Señor nuestras regañas. Por la paz del mundo, por el cese de la violencia, en la guerra, en la humanidad, roguemos al Señor. Erogamos, óyenos. Por ahí, en su presencia, en la familia, para que sigan a los frutos, en la familia, en la iglesia, en el corón, en los promedores, roguemos al Señor. Erogamos, óyenos. Erogamos, óyenos. Para que en medio de un mundo desorientado, sin horizonte, seamos testigos de la esperanza, roguemos al Señor. Erogamos, óyenos. Recibe, Padre de bondad, las regañas que te hemos presentado y las que están en nuestro interior, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Le ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oye, hermanos, para que este sacrificio, bienvenido a ustedes, sea agradable a Dios, Padre todo poder. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. O Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concedos, que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor es de con usted, y con tu Espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. ¿Por qué has querido ser por medio de tu amado Hijo, no sólo el creador del género humano, sino también su congadoso restaurador? Por esto, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia, que hablaban todos los redimidos y unánimes de bendirse en tus santos, con ellos unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrar de que alabamos el cielo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tómeme, coma todos de él, cualquiera que es o que es mi cuerpo, que será entregado por mis dedos. del mismo modo, acabada la cena, tomó el calice, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tómeme, me beban todos de él, porque este es el calice de sangre, sangre del alianza tan nueva y eterna, que está reclamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el calice de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suministemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en los cuerpos y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro sobrismo, Monseñor Francisco, Acosta, Osorio, con sus suelos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han guardado en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios o Esposo San José, los apóstoles y cuantos subieron en tu amistad a través de los tiempos. Perezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus almas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente y a la unidad del Espíritu Santo, con honor y con la gloria por los siglos y de los siglos. Amén. Oremos con las palabras que Jesús nos dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males concederos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestros salvadores. Tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz que estén con mi paz que estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu la paz de nosotros y danos la paz gordero tu que quitas el pecado del mundo y danos y danos la paz es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar condenado el pecado de Dios de Dios Poca больше de Dios o Gracias. 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 Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro barca. Tú sabes bien lo que tengo, que en mi barca no hay oro ni espada, solo reyes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro barca. Oremos la víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión. Señor, nos dignifique, Señor, para que unidos a ti, en calidad perfecta, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Amén. Amén. Hemos celebrado este eucaristía, por la iglesia, la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.